El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 la cabeza. Yo fui, no, no fui ni cinco emprendedora pequeña, ni grande. Pero no, me hubiera gustado mucho, mis hijos sí, bueno, por lo menos Jacobo ha vendido quesitos en el edificio y le encargan bastante, bastante. De eso se trata, pues hoy hablaremos de emprendimiento infantil, mucho se ha dicho que aprendemos es a partir del ejemplo, y pues hoy el video es uno de esos clásicos que está dentro de la lista de los top, que ya lo hemos visto, pero valga la pena compartirlo para quienes no lo han hecho y revivirlo para quienes ya lo hicimos, porque cada que yo por lo menos lo veo, es una fuente de inspiración muy fuerte para lo que hacemos aquí en el programa y pues hoy, que es el tema de emprendimiento, no podría faltar. Ser madre es un plus, un video siempre bonito, siempre inspirador. ¿En qué empresa se desarrollan todas esas cualidades? Pues en esa empresa que llama Familia SAS. Ahí, en lo que todo aquí está. A mí vuelven a que me encharcan los ojos, me parece un video demasiado emotivo, que genera justo eso, demasiada empatía, o sea, me pongo justo en los zapatos de esa protagonista, creo que muchas logramos conectar de esa manera, y pues sí, ese plus, podemos transmitírselo a nuestros hijos, que más quisiéramos que lo tuvieran desde pequeños. De eso hablaremos hoy, y hoy vamos a invertir un poco, digamos, el orden de nuestros invitados para poder entender de qué hablamos. Primero está con nosotros el experto en Paso a Paso, los expertos hoy en Paso a Paso. Invitamos a nuestro set de Paso a Paso a Juan Esteban Castaño Echeverry, el excomunicador, emprendedor del área audiovisual, docente universitario, inventor del concurso Capital Semilla 2019 de la Alcaldía de Medellín, y está también con nosotros Daniela Villegas, psicóloga profesional universitaria, egresada de la Universidad Luis Amigo. Daniela, Juan Esteban, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien o qué? Pues hombre, muchas gracias por la presentación, pero le sobró una S. Juan Esteban Cataño. Ah, Cataño. Sí, señor. Perfecto, sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Es que el Cataño, se va convirtiendo en Cataño. Y se le va estirando la... No creí que era Juan Esteban que me iba a decir, que me sobró la S. Y yo, no, 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 no. Y yo, no, 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 no. Y yo, no, 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 no. Y Garabato. Y Garabato. ¿Cómo, cómo, papá? Papá. Digo, papá. ¿Vos sos el papá de Garabato? Sí, sí. Ah, contra la genética no se puede luchar. Nos parecemos en lo peludo, porque en el color... Ah, pero tuvo un hijo de sangre azul, eso está bien. Pero estaba ahí de cola de naranja. Me borró la raza. Antes de que empecemos a desarrollar el tema, Leo, salgamos de los sorteos que hoy tenemos para entregar varias cosas importantes que sé que han estado esperando. Uno es el libro del doctor Paricio que además estará con nosotros la próxima semana aquí en este sed para contagiarnos de todo lo que tiene para enseñarnos en términos de lactancia. Es un personaje importantísimo en el mundo en temas de lactancia que tiene este libro que tiene Leo en sus manos que se llama Tú eres la mejor madre del mundo. A propósito, pues, del video que acabamos de ver también. Además... Por ese libro participaron ustedes enviándonos sus mamarazis de esos momentos de lactancia o de gestación al correo pasoapaso.com arroba telemedellín.tv ¿Entre cuántos, Leo, vamos a hacer? Vamos a pedirle a Garabato que nos dé, por favor, un número del 1 al 24, Moni, para entregar el libro. Garabato. A ver, a ver, ¿del 1 al qué? Del 1 al 24. Vamos a ver si me dan mis garras 1, 2, no, más bien los... No vaya a decir 25. No, el 5, como el número de mis bigotes. 5, con los bigotes de Garabato. El libro se lo lleva Erika Barrios. Erika Barrios, le diste la suerte a Erika Garabato. Súper bien, felicidades, Erika. Y me quedé pensando en por qué este solo tiene 5 bigotes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no soy un gato azul? O dime cuántos gatos azules has visto, Moni. Hay que preguntar al papá del otro bigote. Bueno, y ese es el libro, pero tenemos además para entregar dos boletas para la charla que estará dictada del doctor José María Paricio en Colombia, lactancia y crianza, una mirada científica y cultural. Y ya tenemos las ganadoras que se hicieron a través de Instagram. Y son arroba katikacor y arroba melisagudeloat. Son las dos ganadoras para ir al otro. Un sorteo interno que se hace a través de un software que elige aleatoriamente a los ganadores gracias a todos los que participaron, quienes no todavía están a tiempo de conseguir sus entradas, con arroba la Liga de la Leche Colombia, que es el organizador de este bonito evento que tendrá lugar la próxima semana aquí en Medellín, afortunados todos nosotros y sobre todo aquellos que podrán asistir. Dicho esto, ahora sí, entremos en materia porque ya como lo anunciamos, están con nosotros los expertos. ¿Los expertos en qué? ¿De qué hablamos hoy? Garabato, emprendimiento infantil, ¿qué es toda esta iniciativa? Sí, pues para contextualizar, precisamente vengo de, en este momento, vengo de un evento de emprendimiento que hay en la ciudad de Medellín que se está desarrollando en el CESDE, se llama la CREATON. Allá soy mentor, tengo unos grupos con los cuales estoy desarrollando algunos retos y apenas termine, pues vuelvo a esa tarea. Pues realmente el tema del emprendimiento se ha hablado en la ciudad y en el mundo desde hace ya varios años, desde más o menos el 2011, 2010, con todas las teorías de emprendimiento, de Lean Startup, etcétera, se han venido desarrollando diferentes metodologías y diferentes aprendizajes en torno a la creatividad, la innovación, el perfeccionamiento de procesos, de metodologías, la creación de productos o de servicios y la ciudad no ha sido ajena en los últimos años a todos esos procesos. Bueno, yo realmente pues he vivido el tema del emprendimiento cuando logré ganar un concurso de la alcaldía de Medellín que se llama Capital Semilla en el año 2012 con una propuesta llamada Mítico y desde ese momento hasta el día de hoy pues no me he soltado, no me he desapartado de ese concepto y de todos esos procesos. Entonces, bueno, no... ¿Eso debería a Garabato también? Claro, porque todo el tema de emprendimiento se conoce en cierta medida por el tema de formación, entrega de recursos, pero si nosotros lo bajamos a un lenguaje como lo plantea la ley, un lenguaje a través de la creación, a través del juego, a través de la comunicación, el arte, podemos potenciar en los niños habilidades emocionales, habilidades artísticas que de alguna u otra forma van a contribuir en ese proceso de crecimiento y de emprendimiento futuro. Entonces, por eso nos acompaña Dani también. Daniela, pues me gustaría que le cuentes un poquito a Leo, a Mónica, a los televidentes y a Garabato. Sí, sí. Sí, Garabato. ¿Cómo nací? ¿Cómo nací? ¿Cómo se hacen los gatos Garabatos? Bueno, Garabato surge como un proyecto con un toque social que pretende trabajar principalmente con población infantil de barrios vulnerables de la ciudad de Medellín a través de jornadas de familia que realiza la alcaldía. Entonces, en varios sectores hemos estado, en varios lugares que incluso son lejanos al centro como tal de Medellín. Y lo que queremos hacer es lograr, integrar a la familia, al niño, a las personas que asisten a estas ferias y realizar talleres de psicoeducación que sean lúdicos, recreativos y donde podamos generar algún aprendizaje significativo en las personas que participan de él. Entonces, hemos logrado integrar varias personas que se han vinculado al proyecto y surge también desde la autogestión. Entonces, como dice Juan, eso también hace parte de una cualidad. Bueno, pregunto Daniela y Juan Esteban, cuando hablamos de emprendimiento y llevaba a los niños de emprendimiento infantil, ¿va por la misma línea de lo que hablábamos nosotros al principio del programa? Pues mi hijo un día necesitaba unas hojas de colores para el colegio, llevo un blog y me dijo, papi, las vendí todas. Yo, no, pues que era para que llevara y yo, tan emprendedor, libro del blog. Ah, yo las vendí a 100. Y yo decía, no, muy emprendedor el hijo mío, ¿cierto? Ahí tiene un negocio ya. Cuando aterrizamos un poquito ese lenguaje infantil, ¿qué es el emprendimiento? Y para compartirlo con ellos. Pues y además, Juan Esteban decía que en esta ciudad hace mucho se está hablando de emprendimiento y hace mucho dejó de hablarse para materializarse. Aquí hay muchas ideas, hay mucha fuerza, mucho apoyo a los emprendedores, muchos programas, muchas líneas, muchas puertas que se abren para ellos, para quienes piden pistas. Pero nunca se había hablado, no he oído yo, pues una iniciativa que aterriza esto del emprendimiento hasta que son niños. Quizá por eso yo no resulté siendo una emprendedora, porque nunca chiquita nadie me dijo que podíamos emprender. Entonces, eso de llevarlo a los niños, ese tema que es tan común en esta ciudad entre los grandes, ¿por qué? O sea, ¿cómo se plantea esto? Bueno, podríamos entender el emprendimiento infantil ligado mucho desde la parte de habilidades sociales y de inteligencia emocional. porque si reforzamos en los niños, estas habilidades seguramente van a tener recursos para cuando sean adultos realmente ejercer o iniciar un proceso de emprendimiento como lo conocemos, de vender, de crear empresa, pero alguien que no esté con un autoconocimiento, que regule su emoción, que regule su sentir, difícilmente va a lograr generar esas cualidades que necesita un emprendedor. Entonces, con Garabato pretendemos que a partir del juego y de estos tiempos de compartir, los niños potencialicen muchas cualidades que les sirve tanto en el ámbito académico, en el ámbito familiar y que si se siguen reforzando a futuro, van a ir integrando lo que ellos van a hacer de adultos. Entonces, va muy ligado a eso, no únicamente a que el niño tenga un recurso y quiera sacar provecho. No, no a que genere recursos no todo económicos sino emocionales también. Sí, aunque de algún modo está bien también que ellos vean que bueno, tengo esto, qué puedo hacer con esto y eso también va. Pues claro, porque además esos recursos emocionales llevan a un recurso con el que todos tenemos que vivir pues o necesitamos para vivir. Contentos todos. genial, qué felicidad. Y eso va ligado a la creatividad, a la imaginación, entonces que de algún modo cuando crecemos y la responsabilidad es todo, vamos perdiendo que es como bueno la imaginación, la creatividad, qué puedo hacer con esto. Entonces, es como potencializar estas cualidades en los niños y que de algún modo se genere ese emprendimiento infantil que va muy ligado a la emoción, a cómo se desenvuelven ellos a nivel social, a nivel familiar y que eso permita que a futuro cuando sean ya personas adultas logren emprender en diferentes ámbitos de la vida. Perfecto, vamos a ir a la línea porque está con nosotros Adriana, que es abuela. Adriana, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Bienvenida Adriana, ¿abuela de quién? Abuela de Alejandro, de Sofía, de Ana María, de David. ¡Ave María! Ah, perfecto. Tengo cinco nietos. Adriana, muchas gracias por llamar de una vez este anuncio que quedas inscrita para llevarte una de estas dos loncheras que hoy tenemos acá en el set, si nos las pueden mostrar, que es una iniciativa también de esta propuesta. Ya Juan Esteban nos va a contar bien hace parte de qué pedazo de Garabato, pues la lonchera me imagino que llevará Garabato a todos los barrios con su mecato y al final entre quienes llamen para que empiecen a llamar y a inscribirse, no tienen que pasar al aire, quienes quieran participar por esta lonchera, yo en un momentico me voy a salir a llamar, si me tocan loncheras que están divinas, pueden llamar a hacerlo, inscribirse, al final las entregaremos. Garabato, ¿verdad que Mónica sí se puede volar y hacer una llamada por la lonchera? A ver, Mónica, a ver. Claro que sí, todo lo que quiera. Me animé, me animé. Adriana, cuéntanos. Estoy muy emocionada porque soy fan del programa, llevo cinco años viéndolos, muy fiel, muy fiel. Soy una abuela feliz, contenta y me encanta esa propuesta que está haciendo Gato Garabato del emprendimiento, no solamente que ganen su dinero, sino infundirles, excelente, los felicito. Quiero mucho el programa y ahora que están en este emprendimiento en los niños, qué cosa tan magnífica. Muchísimas gracias. Adriana, gracias a ustedes siempre por vernos, por respaldarnos, por esos mensajes tan bonitos. Adriana, creo que nos vio venir prácticamente. Ustedes son nietos de ella también. Hace cinco años nos vio venir. Nos vio venir. Nos vio venir a ver como grabante. Muchísimas gracias y realmente este es un tema interesante al que los papás tenemos que empezar a prestarle atención porque quien esté fuera de eso va a estar fuera próximamente del contexto laboral según cómo se está pintando el panorama actualmente, cómo funciona hoy este asunto. Pues realmente no lo podemos negar. O sea, hay un contexto, una coyuntura que estamos viviendo en medio de una cuarta revolución dentro de la cual muchos trabajos seguramente van a pasar a un segundo plano y las universidades, los colegios tienen que empezar a innovar también en su oferta educativa, en su manera de transmitir el conocimiento y una muy buena posibilidad es el trabajar con la ficción, contar historias. Cuando entramos al colegio de alguna otra forma empezamos a analizar la realidad y empezamos a separarnos de esa línea de la ficción. lo que buscamos precisamente con Garabato es que los niños conserven esa línea de ficción y que puedan poner a volar su imaginación y construir mundos posibles a través de la creatividad, a través de la comunicación, a través del juego. Entonces, es una apuesta muy humilde desde un grupo interdisciplinario liderado por Garabato y... ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Pero muy valioso. Es que nosotros decíamos al principio nosotros... Yo me consideraba un mal negociante y como con poca capacidad de emprender, ¿cierto? Uno de pronto tiene talentos. El emprendimiento es igual que el arte, que la creatividad. Todos somos creativos, todos podemos jugar. Para el emprendimiento todos tenemos herramientas. Yo del talento tengo lo lento, de resto. Porque es que muchas veces uno se va etiquetando y va etiquetando a los niños, ya que hablamos mucho de eso. No, es que yo nunca he servido para hacer un negocio. No, es que yo no... Y eso también va quedando en ellos. Esta es una estrategia también que los ayuda a salir como de ese... de ese sitio que o esa etiqueta que hemos creado nosotros mismos muchas veces en nuestro hogar. Sí, precisamente muchas de las barreras que tenemos nos las han infundido o las escuchamos de otros. Entonces, siempre nos limitamos pero son por imaginarios que tenemos. Entonces, esta idea de Garabato pretende, bueno, no cohibir al niño en su imaginación, sino potencializarlo, acompañarlo en procesos como la escolarización, entonces, que ellos sientan que pueden ser útiles en sus modos de aprendizaje, que pueden utilizar maneras diferentes a las tradicionales, entonces, quien quiera pintar, quien quiera escribir y eso permite también tramitar lo que es la emoción como tal. entonces, decías, no, como padre de pronto no vamos al ejemplo, pero yo considero que una manera también de emprender es decir, he sacado una familia adelante y ese es mi proyecto, ¿cierto? en el que me he desarrollado. Vamos a ir al corte, vamos a volver con Garabato justamente para hablar de ti. Sí. Sí, pero enfrente de ti, para no mandárselo a decir con nadie. Ok, ya te espero. Para conocer muy bien realmente este personaje más allá de un títere, ¿quién es? ¿Qué lo configura? ¿Para qué sirve? ¿Cómo opera? ¿Cómo llega a los niños? ¿Y qué podemos hacer nosotros si queremos que nuestros hijos, nuestra comunidad sea impactada por Garabato? ¿Les parece? Nos vamos al corte. Y ya volvemos. Aquí está la frase. La frase, muy bonita nuestra frase de hoy. Dice, no necesitas ser grande para actuar, pero necesitas actuar para ser grande. Y todo está ahí para hacerlo. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a paso. Música 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 Volvemos a nuestro paso a paso con nuestros invitados, con Garabato Garabato que estaba muy abrazador ahí lo veíamos en el video, ya vamos a conversar con Garabato antes de ir, Garabato, saludar por favor a Gloria, mamá de Sara que está ahí al otro lado de la línea por favor Hola Gloria un beso y un gran abrazo Garabato para ti Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida Bien, gracias Leo, Mónica, Garabato muchas gracias, felicitaciones, todos los días los vemos con mi esposo y con mi hija y nos han ayudado mucho para hacer una familia más feliz Ah, que maravilla, ¿qué edad tiene Sara, Gloria? Va a cumplir nueve en diciembre Nueve años o nueve meses Sí, nueve años Nueve años Y tiene sangre, espíritu de emprendedora Pues imagínese que en el Colegio Paraísos de Color donde ella estudia Sí, qué nombre tan lindo Tienen un programa de pedagogía de los sueños que es muy bonito porque de tercero de primaria, quinto los niños hacen un proyecto de emprendimiento Sí Y entonces resulta que todos los días jueves los niños nos llevan lonchera y los alumnos que están en el proyecto de emprendimiento hacen ventas Todos deben enfocarse en un sueño y cuando están en quinto de primaria hacen realidad ese sueño con esa plata que han reunido entonces en una urna vacía van colocando las ganancias y eso les ha permitido a los niños pues ser emprendedores además llevan las cuentas en sus cuadernos de cuánto gastan cuánto gastan en los productos y con esa plata cumplen un sueño y han cumplido el sueño que todos quieren tienen que ponerse de acuerdo todos y bueno han logrado ir incluso a Italia han logrado ir a la NASA Ah, no, será la que yo necesito para que me hagan un viaje ahí a la NASA Ah, no, a montar el cuello Ah, no está volando Sara ya prácticamente literalmente está volando Para ellos los sueños son posibles y por eso se llama así la pedagogía de los sueños y son emprendedores desde tercero de primaria Bueno, Sara Naná Sara Gloria, mamá de Sara pues gracias por llamar qué rico haber ayudado a que sean una familia más feliz eso nos llena el corazón pero además voy a pedirte que nos dejes el contacto a ver si traemos esa pedagogía de los sueños acá que me parece algo también muy bonito que apunta al mismo lado y esto es como dice muchas veces el alcalde esto es remando todos para el mismo lado a ver si llegamos Entonces, muchísimas gracias y nos dejas ahí los datos con quien te contestó para que nos comuniquemos y podamos tener aquí la pedagogía de los sueños me encantaría ¿Se fue? Gloria Espero que esté en el máster Sí, aquí está ya conectado Gloria, Gloria Muchísimas gracias Garabato Ya conocimos al papá de Garabato Ustedes sabían que la mamá de Garabato es un gara ¿Un garabato? Un garabato igual que ella Un garabato igual que él No sabemos cuántos años tiene Garabato Garabato, ¿cuántos años tienes? Tengo seis garritas, Leo Seis garritas ¿Eso es proporcional al número de años o cómo es la vuelta? Multiplícalo por mis siete vidas Ah, el mismo No, a Mónica no la ponga a multiplicar Dejemos la seis garras Tengo seis años como le dicen ustedes ¿Y qué te gusta jugar Garabato? Oh, a mí me gustan tantas cosas, Leo Me gusta pintar Me gusta imaginar Me gusta reírme mucho, mucho con mis amigos y sobre todo hacer cosas muy creativas Yo he visto que has jugado y has abrazado a muchos niños Sí Si te gusta imaginar me imagino que te han contado muchas imaginaciones muchos sueños de esos niños de los barrios que has visitado Sí ¿Qué te han contado? Una vez un amiguito que se llamaba Juan como mi papá me abrazó tan fuerte tan fuerte que casi me sacó las tripas ¿Le garabatió las tripas? Sí Me las enredó ¿Y qué sueños te han contado esos niños con los que has jugado en tantos barrios? Siempre son sueños que van enlazados con la alegría con la diversión y sobre todo con la creatividad ¿Y cuáles son tus sueños Garabato? Oh, ¿sabes? Verte sonreír ¡Fácil! ¡Cumplido! ¡Sueño cumplido! Muy bien preguntaba yo a Garabato que cuáles son sus sueños para justamente preguntarle al creador y a quien se encarga de diseñar un poco la estrategia ¿Cuáles son los sueños de Garabato? ¿Y qué hace para cumplirlos y para lograrlos? Pues Mónica, Leo y televidentes Garabato hasta sus seis garritas del día de hoy ha cumplido todo lo que se ha propuesto no ha tenido ningún límite para poderlo lograr ¿Cuál es su misión? Pues la alcaldía de Medellín nos abrió un espacio muy valioso desde hace un año para recorrer los barrios de Medellín para que Garabato saliera de su cuna de su cajita en un espacio de cajita y se diera a conocer con sus sueños con sus ilusiones en la ciudad y hasta el momento pues realmente no ha tenido como les decía ahora ningún limitante tanto que ha logrado llegar hasta las más altas esferas de la ANDI del futuro un espacio muy muy exclusivo para los emprendedores de la ciudad pues Garabato hace parte incluso de ese gremio aporta desde la creatividad aporta desde el trabajo con los niños ¿Cómo lo hace? Ya vimos que apunta a brazos pues puede ser una estrategia pero ¿qué más se pone sobre la mesa para vender generar contagiar y cultivar todos esos propósitos de Garabato en las diferentes comunidades a las que llega? Maravilloso Garabato no solamente llega a las mentes de las personas llega a los corazones a través de su dulzura como los postres como los postres que no van al estómago sino al corazón pero total realmente Garabato en este espacio que ustedes nos brindan pues seguramente quisiera quedarse quisiera permanecer muchos años más como lo está haciendo en los corazones de los niños en los diferentes barrios de Medellín ¿Cómo se enseña a través de qué juegos o de qué actividades ese tema del emprendimiento? uno diría yo juego en la casa con los tío rico monopolio y ahí uno ve habilidades ve también la frustración que puede ver cuando pierden sus propiedades en el juego pero cuando uno habla de emprendimiento con ellos ¿qué pasa? ¿qué hacen? Hoy vi un... escuché pues que mencionaron un trino que decía que tener tantos seguidores en las redes sociales es igual a ser rico cuando monopolio a tener propiedad de monopolio interesante pero discutible pero sí ¿cuáles son las estrategias? y también desde la teoría que se pone en práctica cuando entra Garabato en acción bueno el solo hecho de ver a Garabato ya genera un impacto incluso en los niños porque los títeres y los juegos tradicionales es algo que se ha perdido bastante entonces muchas veces los niños esperan en las ferias de familia pues como a sus padres y llega Garabato como vamos a jugar vamos a hacer un taller vamos a hablar sobre algún tema y los niños se emocionan con el solo hecho de compartir con Garabato entonces ese primer acercamiento ya genera un impacto positivo en los niños y una empatía y la empatía entonces ese es el primer paso sí como les decía emprender va muy ligado también con el autocontrol entonces el hecho de generar en los niños la capacidad de trabajar en equipo de respetar la palabra pretendemos de algún modo una formación a partir de la psicoeducación y los talleres pero el juego como tal es muy importante en los encuentros que tiene Garabato con los niños y ahí los niños y ahí los niños empiezan a idear entonces vemos también a nivel de familia varias problemáticas actuales que los niños muchas veces manifiestan en un comportamiento entonces tratamos de que esos espacios aunque sean esporádicos permitan que los niños primero puedan expresarse y muchos pues no contamos incluso adultos con la manera y la facilidad de expresarnos verbalmente entonces bueno a través de un dibujo de un juego o uno observando el comportamiento de los niños puede también que un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien decía Jane Nielsen que además va a estar Leo ya está en nuestras redes sociales pueden consultar ahí está compartida toda la información de Jane Nielsen creadora autora de la disciplina positiva que va a estar el 19 de octubre acá en Medellín y el 18 aquí en Paso a Paz tenemos el privilegio de contarles esto entonces volviendo al tema porque a eso le apunta a descubrir que hay detrás de un mal comportamiento que seguramente es una sensación maluca que tiene un niño alguna incomodidad algún sueño frustrado por ejemplo algún rótulo que lo determina sin serlo tantas cosas ocultas que hay detrás de un lenguaje a veces escaso de los niños que quisiéramos tener más elementos para poderles ayudar Garabato es uno de esos elementos sí incluso lo que acabas de decir es muy valioso porque precisamente también pretendemos que el niño no únicamente reprima sus sentimientos negativos sino que aprenda a expresar lo positivo o que aprenda a implementar una comunicación asertiva en su familia y cuando uno trabaja con niños debe remitirse a su núcleo familiar cómo está conformado quiénes son las personas que lo acompañan y cómo se asumen esos roles entonces aunque los espacios se limitan únicamente al trabajo con niños hemos observado varias dinámicas familiares acordes a las zonas entonces ha sido muy interesante también notar que en los últimos encuentros hubo mucha presencia de niños venezolanos entonces se van dando dinámicas sociales a las cuales también uno debe crear estrategias porque hay una demanda grande no te fue con los chamos garabato me fue súper bien los chamitos vamos a ir a la línea 268 60 33 Karina mamá de Dani está ahí con nosotros Karina bienvenida ¿cómo estás? hola Lea ¿cómo estás? Mónica profesionales buenas tardes ¿cómo vas Karina? ¿qué edad tiene Dani? mi niño tiene 23 meses perfecto ahí sí me puso a dividir son más restos 23 Karina tu pregunta tu experiencia con este tema de hoy Leo me encantaría preguntarle a los profesionales cómo a través del juego podríamos implementar en nuestros niños como esa parte emprendedora cómo hacer que ellos se les despierte esa creatividad para implementar en ellos como lo fundamental de emprender un camino un proyecto nuevo a través de su infancia a lo largo de toda su vida gracias Karina muchas gracias bueno yo creo que el juego es fundamental con los niños y cuando uno tiene un contacto con ellos debe ponerse a la altura de ellos y lograr darles un lugar a sus pensamientos a su manera de ver la vida y a su sentir desde ahí se parte fundamentalmente cuando uno quiere enseñarle a un niño el ejemplo es fundamental y no prohibirle sus expresiones ni sus formas digamos o ideas de querer tramitar un proyecto bien sea pequeño o grande pero siempre un apoyo continuo de los padres y corregir de manera amorosa a partir de la experiencia pero dejando que el niño también experimente que eso es lo que permite el aprendizaje entonces a partir del juego del amor del acompañamiento y del apoyo continuo de los padres yo creo que un niño va a desarrollarse en un entorno seguro en donde él pueda ir a contar a la mamá a mi se me ocurrió tal idea que tal podemos hacer esto como podemos desarrollarla y no encontrar en la madre una respuesta negativa que inmediatamente le va a cortar el impulso aprovechar las épocas yo tuve un negociante bueno aquí me acordé otra cosa en diciembre haciendo unas figuritas para decorar la casa unas figuritas navideñas también me dijo Miguel papi hagamos más de esto y lo vendemos y terminamos vendiendo cositas de navidad a la familia me parece genial esas son las pequeñas iniciativas que hay que apoyar a veces le dicen a uno que las pepitas rojas de los árboles que ellos quieren vender joyas y uno los castra quien le va a comprar eso que eso es una semilla pues cosas tan sencillas pero que son tan profundas para un niño exactamente y todo en su mundo interno tiene un significado tiene un valor un sentido si uno quisiera tener a Garabato en una institución en un barrio que tiene whatsapp Garabato o con que manager o que si claro tenemos mi papá hable con mi papá si es que mi papá es el que me dice todo cierto papá si claro Garabato tenemos 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 diferentes maneras de generar contacto a través de whatsapp a través de las redes sociales de mítico films en facebook en instagram ya vamos a tratar de copiarlas ahí para poderlas poner y que la gente pues obviamente los contacte maravilloso felicitaciones por esta gran iniciativa los voy a despedir ya porque nos queda un corto espacio para la vida real hoy dijimos que íbamos a invertir pero ya que sabemos que es Garabato pues vamos a ver esos beneficiados para que les ha servido y como los ha impactado muchísimas gracias usted nos presta el hijo un ratico yo lo mando para la banca yo me quedo aquí yo estoy muy amañado Mónica eso está muy bien Garabato aquí está la frase y ya volvemos Nuestra frase dice las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso Emanuel María Clara y Matías estaban en nuestro mamar así de paso a paso y llegamos a nuestra vida real porque hablamos con Daniela de las ferias para la familia y aquí tenemos una familia que ha participado de esas ferias familia emprendedora conformada por Alejandra Zuluaga mamá de Alejandro de Sofía y de Ana María bienvenidos muchas gracias gracias por estar acá emprendedores gracias a Garabato pues nosotros habíamos emprendido desde antes de conocer a Garabato pero gracias a él hemos podido aprender más sobre cómo hacer los emprendimientos y desarrollar más proyectos Sofía y qué emprendimientos han tenido bueno pues nosotros hemos tenido yo he tenido una tiendita ¿de qué? una revoltería ¿en el colegio o en la casa? en la casa ¿y qué has vendido en la casa? he vendido también lapiceros pues galletas y cositas así ¿lo han hecho entre los tres? ¿o cómo ha sido? algunos solo los hace Sofía pero otros los hacemos en familia ¿quién es el más emprendedor? Sofía Sofía la gerente ¿qué es la gerente? 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 cumplen los cosas mejor proyección ¿no? todos todos ocupamos una labor en ese emprendimiento ¿cuál ha sido el vínculo con Garabato? pues a Garabato lo conocimos en las ferias para la familia que hacemos en la Secretaría de Inclusión Social familia de derechos humanos y ahí conocimos a Garabato y esas ganas de abrazarlo siempre y toda la gente se enamora mucho de todas las edades entonces ahí pudimos conocer su trabajo y conocer esa relación que tiene él con las familias con los niños con las mamás con los abuelos para poder fomentar esas capacidades tan creativas que tienen nuestros hijos ellos dicen que son emprendedores incluso antes de tener relación alguna con Garabato ¿qué has hecho como líder de esta familia pues para incentivar y desarrollar todos esos talentos que requiere un emprendedor? dejarlo ser dejarlo ser y escuchar un poco y darles pita cuando piden pita o a veces no se puede ellos son súper comprensivos también a veces llegan y me dicen mami yo quiero ahí tenemos una pendiente que no hemos tenido tiempo pero ella claro que esta época ha venido la buena una época buena porque es amor y amistad y a ella se le ocurren muchas ideas entonces dice mami que un globito y le metemos adentro unas cositas los escuchamos miramos si se puede si tenemos tiempo si tenemos plata muchas cosas ¿por qué te parece importante eso? ¿por qué te has como concentrado en desarrollar esas habilidades de emprendimiento y liderazgo en tus hijos? porque desarrollan capacidades para un futuro y para aportar a la sociedad yo siempre creo y yo les digo que a ellos les va súper bien en el colegio pero aparte de eso yo les digo que me importa mucho que sean buenas personas entonces el emprendimiento es una manera también de ayudar a otra persona que está en tu contexto social familiar entonces nos podemos ayudar entre todos ahí está empatía la solidaridad todo lo que hablaban ahorita fomentar esa creatividad la participación los amigos a ustedes los reconocen por emprendedores por solidarios por empáticos por buenas personas sobre todo sobre buenos estudiantes sienten que que son reconocidos en el gremio por esas cualidades y esas habilidades sí porque por ejemplo en mi colegio yo soy la representante del grupo y todos siempre como que me piden ayuda con las tareas yo veo si los puedo ayudar y siempre soy como pues una líder una líder exacto y el joven de las finanzas ¿cómo le va? número uno en matemáticas pues sí a mí me va muy bien en el colegio yo soy el el suplente del representante del grupo y a mí me gusta mucho ayudarle a mi hermana porque ella es así como muy creativa pero a veces no sabe cómo expresarse entonces uno siempre la puede escuchar pues tú la traduces el jefe de comunicaciones la gerente jefe de comunicaciones yo creo que aquí está la de control de calidad la publicidad la publicidad con la sonrisa sí también están ¿sales a vender? en el mostrador ¿sí? no ¿cuál es tu función? pues yo le ayudo a Sofía a hacer las cosas ayudante en la parte de producción y también hacen videos en YouTube Sofía tiene un canal de YouTube para que se suscriban un emprendimiento hacen videos creativos y hasta hoy no habíamos pensado que eso también era un emprendimiento porque empezamos a pensar todo lo que hacía Sofía y sus hermanos hacer los videos en YouTube ella los edita y a veces los pongo en mis redes sociales y mis amigos son muertos de la risa me dicen Alejandra ¿cómo hace tu hija esos videos? yo no puedo creer eso ¿y cómo la seguimos o qué? se llama ¿cómo es tu canal? se llama Sofía Calle Zulvaga más bien lo buscan en Google directamente en YouTube casi no aparece o sea hay que buscarlo mucho en Google para que no salga de primero en YouTube ¿y de qué hablas en tus videos? ah pues hago cosas como casi todos los YouTubers mostrando útiles escolares así pues como de todos los temas variados temas sí variados de la vida de la vida hay que entregar la lonchera necesitamos dos números le voy a pedir a Ana María y a Sofía que cada uno me den un número del 1 al 10 para entregar nuestra primera lonchera esta blanca dame un número a Ana María por favor 8 el 8 y ¿a qué más a Sofía? el 1 el 1 y el 1 los ganadores de las loncheras son Loreli Pérez primera ganadora y Mónica Morales se llevan las dos loncheras de Garabato a ustedes muchísimas gracias no solo por darles la suerte sino por ser ejemplo de emprendimiento en esta ciudad de solidaridad de empatía de apoyo de respeto de tantas cosas como dice la mamá de buenas personas muchísimas gracias de nuevo Garabato que se quedó sin voz falló el micrófono muchísimas gracias a sus creadores a ustedes por acompañarnos llega el fin de semana la próxima semana una semana súper agitada porque comienza el festival buen comienzo tema que tendremos el miércoles en nuestro programa invitados internacionales próxima semana mejor dicho disfrútense porque nos llega una semana llena de buenos y entretenidos temas despide como Garabato que usted ya está haciendo la voz de Garabato chau amigos con nuestro Garabato nos vamos hoy disfruten este fin de semana chau chau chau